La Universidad Estatal a Distancia, UNED, presenta Las universidades públicas en Costa Rica están dedicadas a la enseñanza, la investigación, la acción social, la creación artística y la científica. Sus aulas han formado miles de profesionales, muchos gracias a numerosas becas. ¿En qué año fue creada la Universidad de Costa Rica? ¿En 1921, 1941 o 1961? Esto es Un Encuentro con la Historia. ¿En qué año fue creada la Universidad de Costa Rica? El 7 de marzo de 1941 se fundó la Universidad de Costa Rica con 719 estudiantes, promovida por Luis Demetrio Tinoco, fue la sucesora de la Universidad de Santo Tomás. Contar con formación tecnológica y de ingenierías motivó a la administración de José Joaquín Trejo Fernández a crear el Instituto Tecnológico de Costa Rica en 1971. La Universidad Nacional surgió en 1973, gracias a Benjamín Núñez Vargas y Uladislao Gámez Solano. Fue definida como la universidad necesaria con el principio de ofrecer oportunidades educativas a los sectores menos privilegiados de la sociedad, considerada como la heredera de la escuela normal. La oferta se empleó en 1977, gracias a la Universidad Estatal a Distancia, la cual emergió con el llamado de democratizar el conocimiento a través de los medios de comunicación. El crecimiento económico y la necesidad de profesionales en el campo de las tecnologías y otras especialidades posibilitaron la apertura de la Universidad Técnica Nacional en el 2009. Las universidades públicas de Costa Rica y sus investigaciones científicas cuentan con reconocimiento internacional.